Amén Dios los bendiga mis amados voy a pedirles vamos a la palabra orando a Dios pidiendo cual era la palabra para este día yo mismo estoy aquí aquí mismo diciéndole Señor esa es seguro, que esa es esa oré muchas veces, pedí al Señor confirmación y Dios me la ha dado Amén por favor acompáñenme Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y mientras ustedes lo buscan o lo proyectan también me encomiendo en oración también al Señor unido a la fe de mi pastor y de ustedes Amado Padre en el nombre de Jesús tu Hijo amado y por la dirección de tu Espíritu está adorando pidiéndote que tú me des una palabra como tú nos has enseñado que el alimento lo sirves tú no es lo que nosotros queramos decir sino lo que tú quieres hablar a tu pueblo porque tú conoces nuestra condición y nuestra necesidad y yo estoy aquí solamente con un vaso ayúdame a transmitirlo con el mismo espíritu con que fue inscrito, inspirado y para lo que tiene que ser llevado a cabo para edificar a tu iglesia consolarnos exhortarnos avivarnos fortalecernos me encomiendo en tus manos y a este pueblo en el nombre de Jesús Amén Amén un aplauso fuerte para Cristo Amén Voy a leer Dice Tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él por lo cual decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras amén amén pidiéndole al Señor cuál era la el título o el mensaje Él me puso que la primera porción que está en 413 dice tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen así le para los que ponen los títulos allá atrás tampoco queremos hermanos que ignores acerca de los que duermen no Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen aquí en primera instancia vamos a ir deteniéndonos como el Señor me está acostumbrado a hacerlo en cada coma en cada punto y espero decir todo lo que el Señor me quiso comunicar para su pueblo aquí vemos que dice tampoco queremos veo que hay una hay una carta que está siendo escrita dedicada a la iglesia de Tesalónica y veo que ese tampoco queremos viene primeramente del equipo pastoral del apóstol Pablo con todo el equipo pastoral preocupados por por lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia de Tesalónica habían muerto algunos hermanos había tristeza había parece que hay una había cierta ignorancia en una comprensión clara de lo que acontece y entonces ahí está tampoco queremos o sea que hay un interés de los ministros como nuestros pastores de las naciones en cada iglesia que cada persona no ignore acerca de los que duermen y el lenguaje aquí es de los que duermen ojalá pueda determinarme con claridad en cada aspecto es bueno que nosotros como creyentes tengamos claridad en cada en cada doctrina de la palabra que nosotros entendamos como lo he dicho anteriormente en las realidades en las verdades que son reales muchas veces al traer los pastores a las iglesias con una palabra muchas veces salimos y solamente decimos que bonita palabra que bonita enseñanza pero Dios me ha mostrado que son realidades son palpables son alcanzables son visibles no podemos decir que solo una fue un estudio bíblico una bonita enseñanza es algo que es real que es palpable que es vivo como su palabra y él es vivo amén así que debemos comprender una de tantas verdades y entonces vemos aquí que el apóstol Pablo estaba dando instrucciones de cómo vivir la fe y una de las cosas que dice ustedes deben estar conscientes de algo que algún día a ti y a mí nos va a llegar ese día nadie puede evitar ese día con la muerte hay una cita que todos tenemos pero hay un lenguaje que ellos emplean que no quiere que ignoren y el lenguaje es acerca de los que duermen ya no solamente es morir sino dormir y vamos a ir desarrollando poco a poquito el tema vamos también a Eclesiastes capítulo 7 si no mal recuerdo Eclesiastes capítulo 7 está después de proverbios Eclesiastes capítulo 7 versículo 1 hasta el 4 mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón el corazón de los sabios está en la casa del luto más el corazón de los insensatos en la casa en la casa en que hay alegría amén voy a tratar de conectar el pensamiento volvemos otra vez vamos a ir aquí alternando con primera tesadulicencia dice que no queremos hermanos que ignoren a causa de los que duermen dice que no se entristezcan tampoco fíjese que no dice que no lloren fíjese que no dice que no hagan un luto dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza y el primero que 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 se quiero hacerlo de esta manera para poderlo aplicar bien quien cree que se entristece quien es quien cree usted que es el que se entristece más cuando una un familiar sea papá mamá hijos hermanos quien cree ustedes mis hermanos que es el que se entristece más que usted podría pensar bueno si en una familia dice bueno tal vez mi hijo es el que está más triste o la esposa o el esposo quien cree hermanos que que experimenta más esa tristeza quien usted cree que experimenta más ese dolor podríamos hacerlo general o dependiendo las circunstancias el contexto dependiendo como fue la persona dependiendo la situación del accidente si la persona si fue un accidente si la persona era mayor si convenía hay muchas cosas que el señor me hizo ver aquí pero el señor me hizo ver que que nosotros todos debemos verlo desde la desde el lente de Dios una de las cosas que se me ha puesto en estos días es volver a leer el libro para que Dios sea el todo en todos y es algo muy profundo que nosotros deberíamos ver desde ese lente todas las cosas como el pastor lo explica ahí porque entonces vamos a poder ver desde las alturas todos los propósitos de Dios y entonces el primero que se entristece o que le duele ¿quién crees que sea entonces? amén ¿a quién crees que sea que le duele entonces eso? ¿quién fue el primero que experimentó la muerte? vamos a entender algo para poder explicar esto Romanos capítulo 5 versículo 12 está alineado al Génesis pero aquí el apóstol Pablo explica Romanos capítulo 5 versículo 12 por tanto como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron empezamos diciendo que no queremos tampoco queremos hermanos acerca de los que duermen y nosotros debemos entender primeramente para tener una comprensión general porque a todos nos ha llegado ese día y nos va a llegar todos en este tiempo más de pandemia y de estos últimos tiempos hemos nuestros familiares duermen tenemos que adoptar ese lenguaje con el pensamiento en la palabra no que perdimos ni que mueren ahora el lenguaje del Nuevo Testamento es acerca de los que duermen y que están para siempre con el Señor todo eso es muy importante pero nosotros debemos entender la causa porque una persona tiene que morir y el apóstol Pablo lo explica dice que por cuanto el pecado entró en el hombre que Adán en la cabeza dice la muerte pasó a todos los hombres o sea que cuando habla de los hombres habla del género humano y entonces quiere decir que todos nosotros algún día vamos a morir mueren ricos mueren pobres muerimos de viejos de enfermedad de accidentes de cualquier cosa pero a todos nos va a acontecer mueren niños por una malformación desde el vientre no estoy hablando de aborto estoy hablando de por alguna causa por alguna malformación por un accidente mueren los niños ahora hay cánceres aún en los niños por enfermedades hay infinidad de cosas que nos acontecen y que por las cuales cada uno de nosotros un día nosotros tenemos que enfrentar ese día pero por eso el apóstol Pablo dice aquí no quiero que ignoren o sea que que nosotros debemos tener claridad de que un día nos va a llegar o nos ha llegado con los nuestros o le va a llegar a alguno de nosotros y yo no sé yo le preguntaba señor porque tú me pones hoy esta palabra en este tiempo y creo que Dios también está hablando del tiempo de las oportunidades nosotros no sabemos si al salir de la puerta que Dios en su soberanía sabe nuestros días el libro de Job dice que él tiene contado los días en su calendario los tiempos las edades de cada uno y ha determinado los días nuestros pero nosotros no sabemos si al salir de esa puerta algo puede acontecer personalmente en la familia o en toda la nación como hemos visto hace poco unos temblores donde miles y miles de gentes han muerto si la gente se pregunta siempre dónde está Dios o por qué me aconteció a mí bueno en primera instancia nosotros debemos ver que la causa primera por la cual el hombre muere es por la causa del pecado primeramente es porque el pecado entró y la muerte pasó a todos los hombres así que así como hay gente que niega a Dios y quiere decir que la Biblia no es real pero la muerte no es algo que tú tienes que creer es algo que tú vives aunque seas un incrédulo y digas no creo en Dios la muerte es algo que palpas con tu papá con tu mamá con tus hermanos con tus hijos aún en la creación aún en los animales está operando eso y al primero entonces que le dolió ¿qué significa muerte? también muerte significa ¿qué significa muerte? muerte, separación, ausencia, pérdida aquí anoté algo a ver si lo encuentro para ampliar un poquito más entonces muerte significa pérdida, separación, ausencia déjame ver si recuerdo para nosotros desprendimiento, amputación, ausencia y el primero que experimentó eso ¿quién fue el primero que experimentó eso? Dios lo experimentó con Adán Dios fue el primero que experimentó esa ausencia del hombre del hombre y la mujer gracias mi pastor el primero que experimentó la ausencia de su hijo de sus hijos de eso fue Dios fíjense que cuando nosotros uno de nuestros familiares hay que adoptar el lenguaje duerme se pasa un desequilibrio ¿verdad que es así? las cosas no vuelven a ser las mismas ahora mismo no por traerlo pero estoy en la enseñanza y vivimos el mensaje de mi esposa está en la presencia del Señor ahora mismo no ha sido mi vida la misma desde que ella pasó a la presencia del Señor como sé que en cada uno de los que nos están viendo y estamos aquí después de que se fue papá después de que se fue mamá después de que se fueron los hijos o luego el familiar que se ha ido esa persona ocupaba un lugar y cambió el curso o la forma en que nosotros nos conducíamos pues pasó lo mismo en la creación nunca volvió a ser lo mismo el pecado trajo un desorden completamente en la creación luego que como haciendo referencia al libro de para que Dios sea el todo en todos esa parte nada más esa parte de Adán trastornó todo el universo trajo caos trajo desarmonía y Dios entonces eso esa sufrió la ausencia de su hijo de su hijo Adán Dios como juez Dios que es amor pero Dios que es el juez que tiene que ser justicia en todo el universo para que el orden permanezca tuvo que cumplir la palabra y si cuando Dios le dijo al hombre el día que pecare ciertamente morirás morirás serás apartado completamente de mí claro hay más implicaciones como la muerte espiritual donde ya el hombre no tenía la comunión completa con el Señor pero lo que quiero decir es que primeramente el que sufrió el que experimentó ese dolor fue Dios mismo que tuvo que sacar al hombre del huerto y sufrió esa ausencia pero Dios mismo él sabiendo que el hombre lo traicionaría se revelaría pecaría él mismo dice la palabra que Jesús el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo pero que se ha manifestado en estos tiempos el mismo el que más el que más ha experimentado la muerte porque dice aquí que Jesús murió y resucitó entonces dice que el que más ha experimentado el dolor la Biblia dice que Jesús es el varón experimentado en quebranto el que más ha experimentado el que más le duele el que más se puede identificar contigo cuando te llegue ese día cuando te ha llegado ese día es Dios mismo porque dice que Él gustó la muerte por todos Él mismo antes de que el hombre saliera Dios creara al hombre y sabía lo que iba a acontecer Dios mismo dijo un día yo también tengo que experimentar lo que el hombre experimenta la muerte y mientras entonces estaba leyendo el Señor empezó a abrir luz nosotros siempre cualquier situación que nos acontece nosotros oramos pero casi siempre oramos pensando en nuestro beneficio nosotros aunque eso trae confianza en Dios cuando nosotros oramos creemos una promesa o estamos en dificultad siempre buscamos pero siempre de una manera egoísta estamos buscando mi bienestar pero pocas veces pensamos en Dios y hay algo que que Dios me hacía mirar mientras yo leía vamos otra vez a primera de Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos en el versículo primera gracias primera de Tesalonicenses 1 17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor fíjese que Dios mismo primero experimenta la separación la ausencia de sus criaturas de sus hijos los saca hay una separación hay un tiempo de espera y en Dios surgió cuando volverán nuevamente mis hijos mientras yo leía saben que nosotros somos salvos en esperanza y fíjese que mientras nosotros leemos la palabra aquí dice que no queremos que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza y cuáles son los otros está hablando de los incrédulos que no tienen esperanza quiere decir que cuando uno de los creyentes perdemos un familiar que duerme es creyente y pasa la presencia del Señor nosotros no debemos entristecernos para decir que se acabó todo ahí todo lo contrario ahora empieza y vuelve a su Señor o sea que el más feliz aunque se duele contigo pasan las dos cosas en Dios Dios se duele contigo se entristece contigo pero el más feliz de que ahora regrese quien es entonces nosotros el Padre nosotros siempre pensamos egoístamente en nosotros no te lo lleves y Dios dice no dámelo fíjese porque yo no estoy diciendo algo que no está en la palabra dice y así estaremos para siempre con el Señor vamos a ir a otros pasajes donde el apóstol Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo dice que estamos ausentes del Señor pero dice pero cuando estamos estamos presentes en el Señor o sea que si nosotros pensamos egoístamente si el Señor no te lo lleves y clamamos tantas promesas y es verdad porque tu afecto está normal está bien no quiere decir que Dios no quiere que dices te lo envío pero Dios quiere que pensemos en Él como se nos ha enseñado y nos ha llevado en esta casa que todo la motivación y la intención sea Él entonces nosotros debemos pensar que aunque nosotros vamos a en ese momento sentir la ausencia el dolor la amputación el que va a ser más feliz al tenerlo ahora con Él ¿quién cree que va a ser? el Padre porque dice este que se fue que lo saqué Cristo ha hecho otra vez redención ha hecho expiación lo ha redimido ahora vuelve otra vez a mí el más feliz por eso dice el apóstol Pablo no quiero que ignoren y ahí empieza a poner pautas causas motivos y la motivación principal que yo veo aquí dice estará para siempre con el Señor o sea que el más feliz en su corazón cuando una persona pasa a su presencia dice se efectuó la redención fue efectiva la sangre de mi hijo el sacrificio de mi hijo en este hombre y en esta mujer mi hijo vuelve a mí mis hijos vuelven a mí y mientras yo leía también veía que Jesús mismo murió y participó de lo mismo y el que menos ignora porque ahí dice que no quiero que hermanos que ignores pero el que menos ignora cómo te sientes y lo que se siente es Él porque nosotros podemos entristecernos llorar y está bien vamos al rato avanzando veremos que también hay un luto saludable y la Biblia enseña que nosotros debemos llorar a los nuestros no dice que no lloremos dice que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza pero lo que yo veo aquí es que el primero que siente vuelvo a repetir el que primero siente ese dolor y más que tú todavía es Él porque el primero que lo experimentó fue Dios el que menos lo ignora es Él así que volveremos a casa nuevamente esa persona que no está con nosotros ahora volvió a casa el más feliz es Dios yo recuerdo que en los últimos días cuando mi amada Elizabeth ya estaba en sus últimos momentos el Señor me hizo mirar la boda la boda mi boda y ella estaba escuchando aunque ella su cuerpo no respondía porque más adelante veremos que el cuerpo siente el cuerpo nada más porque el alma y el espíritu son eternos el cuerpo nada más es el que dice la palabra que no obstante este cuerpo se va desgastando va perdiendo su fuerza su vitalidad por causa del pecado porque la palabra de Dios que le dio a Adán tiene que cumplirse pero entonces yo recuerdo que Dios me hace ver la boda y y el momento de yo entregarla de ya saber que era lo último decía el Señor un día tú me la entregaste a mí tú me la prestaste a mí tú me la diste a mí un tiempo para como mayordomo cuidarla amarla tomarla como esposa darme hijos cumplir propósito y y cuando yo sabía ya por el espíritu que ya el Señor había determinado que estuviera mejor con ella yo mismo se la entregué yo mismo le dije Señor así como tú me la trajiste en el altar vi mi boda y como tú me la trajiste en el altar ahora yo te la entrego también ahora así como tú me la diste como virgen como pura ahora yo también te la entrego también ahora le dije ahora con el varón perfecto ve con tu padre tu creador que él te espera ahora creo que eso es una algo sano por eso el apóstol Pablo dice que no queremos que ignore que estará para siempre con el Señor por eso dice ustedes no se entristezcan es mejor que es mejor que siga en el caso de ella por ejemplo que estaba muy enferma que siga viviendo y sufriendo o que esté en la presencia del Señor que esté en la presencia del Señor porque los muertos dice en el libro de Eclesiastes de este mundo ya nada sabe dice y nadie hay que los venga y les diga lo que está pasando pero si dice que nosotros los que quedamos debemos poner atención y ahorita vamos a ir para allá pero Dios mismo ha experimentado en su corazón la separación del hombre en quien puso su aliento y su imagen él fue el primero que experimentó y él mismo quiero a ver si puedo decir si esto es correcto mi pastor usted que está aquí me ayuda o los pastores están aquí el mismo primero que se dio una esperanza quien fue mismo que se dio una esperanza a ver si lo puedo comunicar que se dio una esperanza nosotros tenemos una esperanza porque dice aquí la palabra que nosotros dice no quiero que ignoren acerca a los que duermen teniendo la esperanza de que como Jesús murió y resucitó dice nosotros estaremos con el Señor y estaremos seremos resucitados ahora cuando el hombre muere Dios mismo dice que se suscita dice que el cordero que fue inmolado o sea dice se fue el hombre pero él mismo le surgió Dios se dio una misma esperanza puedo decirlo así se dio una misma esperanza en enviar al cordero y decir volverán mis hijos nuevamente por eso digo que tenemos que pensar desde el corazón de Dios o sea que no tenemos un Dios insensible inconsciente ajeno a lo que nos acontece o que ignora o que está lejos todo lo contrario él mismo lo ha experimentado él mismo lo ha vivido en vida propia él mismo lo vivió en vida propia y de que manera nosotros lloramos y a final de cuentas pues amamos a los nuestros verdad pero y pero vivieron de alguna manera en una son pecadores y de alguna manera fallaron en algo pero sin embargo Jesús el santo el perfecto que nunca pecó de la manera que murió para tomar nuestra nuestra rebelión nuestra ignominia nuestro castigo nuestra vergüenza a quien fue entonces el que ha experimentado con más dolor porque la Biblia dice que él gustó por nosotros los dolores de la muerte él gustó por nosotros entonces estamos leyendo en tres soluciones dice que nosotros no queremos que ignore que nosotros no se entristezca así que Dios no ignora lo que hemos experimentado porque él lo ha experimentado en grado extremo más que toda la humanidad él lo ha experimentado en grado extremo así que el primero que es en tristeza y llora contigo también es Dios vamos a segunda de Corintios si no mal estoy segunda de Corintios 5-8 primero segunda de Corintios 5-8 vamos a leer desde el 6 así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también ausentes o presentes serles agradables agradables el apóstol Pablo hay en otra escritura donde él dice también dice que estoy en estrecho dice si estoy aquí les predico a Cristo pero si me voy dice estoy presente al Señor Filipenses 1 si está la cita vamos ahí Filipenses 1 yo lo noté aquí pero no lo encuentro ahora yo lo tengo en Filipenses 1 está en Filipenses 1 vamos a leer desde el 21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiando esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe dice aquí que él está puesto en estrecho dice tengo deseo de partir y estar con el Señor ¿cuántos tienen ese deseo de partir y estar con el Señor? aquí decimos en un ambiente espiritual y de fe y expuesta a la palabra todos decimos que sí todos estamos dispuestos bien que sí pero si salimos por ahí y vemos que viene un tren de frente de nosotros o se está cayendo el puente y le dice sálvame Señor y el Señor te dice sí te salvo y te llevo conmigo lo que voy a traer el pensamiento ahora ese es el apóstol Pablo diciéndolo pero yo veo a Dios diciendo cuando a nosotros nos está pasando algo estoy en estrecho ¿te lo dejo? ¿o me lo traigo? Dios me dice aplícame el pensamiento a mí Pablo dice porque Pablo asimiló el corazón de Dios el pensamiento el propósito de Dios la meta de Dios imagínese el apóstol Pablo dice me quedo o me voy si estoy aquí es provecho para ustedes después aplicamos un poquito más ahí pero ahora en esto y entonces dice y si me voy me voy con el Señor ahora pongamos en el pensamiento del Señor dice ¿te lo dejo? ¿o me lo llevo? ¿quién crees que va a ser más feliz? ¿tú o yo? ¿y quién crees que lo va a hacer más feliz? ¿tú o yo? ¿quién crees que va a ser más feliz? dice ese hombre o esa mujer o a esos hijos ¿no? ¿en mi presencia? ¿o aquí en esta tierra? en la presencia del Señor por eso dice el apóstol Pablo no quiero que ignoren así estaremos para siempre con el Señor y el más feliz el más feliz mis hermanos nosotros nos hemos concentrado y usualmente cuando la persona no está lloramos y cuestionamos a Dios y aún mismo nosotros vienen pensamientos de culpabilidad si hubiera pasado porque no hice la gente experimenta luto y es terrible pero y veo que pasa eso porque dice el apóstol Pablo no quiero que ignoren el problema está en que nosotros ignoramos y cuando nosotros vemos desde la perspectiva del Señor entonces nosotros no caeremos en eso porque cuando nosotros tenemos esa ausencia viene eso pensamientos de culpabilidad porque no hice porque no le dije porque le negué la gente entra en depresión se encierra no quiere saber nada incluso se quiere quitar la vida cuestion a Dios dice porque yo también quisiera irme ya no vale nada en esta vida pero pero es un pensamiento muy centrado en nosotros y no está mal porque estamos expresando el afecto y la necesidad y Dios lo sabe por eso dije que el primero que se entristece y que conoce más que en todos ese dolor es Dios mismo por eso vemos en el libro de Juan cuando la muerte de Lázaro Jesús mismo lloró también aunque sabía que lo iba a resucitar pero se identificó el que más identifica con vosotros es el Señor mis amados créanme que en este tiempo yo he tenido paz porque me he armado de este pensamiento en cuanto a la ausencia que mi esposa está en la presencia del Señor tengo paz con eso simplemente cuando veo mi tarea y mis funciones que tengo que multiplicar entonces yo digo ¿por qué te la llevaste? es de la única manera que me lamenta digo Señor cuánta falta me hace claro muchos hermanos me están ayudando una familia preciosa que me está ayudando pero no es lo mismo cuando tú tienes la persona ahí en tu casa con la confianza y tú sabes que no quieres ser gravoso a nadie tampoco pero pensemos mis hermanos desde el corazón de Dios ¿quién es el más feliz? ¿y quién haría más feliz dice entonces esa persona nosotros o el Señor y entonces ¿por qué no se la soltamos? como le dije por el espíritu yo lo hice en ese hospital yo mismo decía ¿cómo estoy haciendo eso? yo debería estar aquí clamando para que no aunque lo hice de verdad pero a mí mientras pasaba esa situación fíjese que mientras estaba pasando esa tribulación o situación hubo dos cosas que me que me alentaron completamente y fueron palabras de mi pastor Juan Radamés y del pastor Andrés aunque todos ustedes iban, oraban y pues en su buena fe decían Dios la va a levantar y mi esposa también preguntaba ¿qué crees que Dios que va a hacer? ¿qué tú piensas? y yo le decía mira creo dos cosas en el amor de Dios porque Dios no hace nada indebido y si y para Dios el matrimonio es algo como lo hemos estado exponiendo algo de tanta estima Dios si es amor bueno no no lo va a hacer ¿no? así el primero y sabe que estos niños están a su mamá están chiquitos entonces pero pero Dios sigue haciendo amor y y creo en su poder porque la condición que tú estás en su poder no tiene límites él lo puede hacer pero si su amor lo hace si lo hace en su amor yo creo que es amor que también por algo por algo lo está permitiendo y al final de cuentas aunque yo no lo entienda sigue siendo amor y una de las cosas mientras estábamos ahí mi pastor nos hizo una videollamada y algo que dijo que fue contundente para mí al principio lo tomé yo como que no tiene mucha esperanza las estas palabras o como que no me alentó mucho pero él dijo algo que me que me que me fortaleció y que me llevó al punto exacto él me dijo él le dijo a Elizabeth le dijo a ver si recuerdo las palabras exactas él le dijo Dios espera de ustedes que vivan con dignidad su fe en este tiempo y yo dije wow eso es verdad porque en medio de nuestra dolor o tristeza o situación nosotros queremos dar testimonio que nosotros estamos firmes cual sea la decisión de nuestro Dios en nuestra vida dije si es cierto nosotros debemos vivir con dignidad y con dignidad voy a salir de hospital y con dignidad voy a decir como los salmistas a veces decían donde está tu Dios porque cuando no veían la gente le cuestionaba y donde está el Dios en que tu sirves y mucha gente a veces dice bueno así entonces ya no para que ser cristiano si Dios no me funcionó como le dijo a la esposa de Job donde está tu Dios bueno para que lo quieres si te mata los hijos si te quita el dinero si te quita la salud ahora maldísele y muérete yo me voy pero Dios espera que con dignidad nosotros vivamos no importa lo que acontezca a los nuestros que vivamos con dignidad y otra cosa que cuando mi pastor Andrés también estaba por aquí en esos días él también me llama y me dice ¿y tú qué piensas? y le decía bueno pues creo en el amor y en el poder de Dios hay un mensaje de nuestro pastor que se llama sanos en la fe que dice hay que creer más en el amor o en el poder de Dios y cuesta más tener fe en el amor de Dios que en el poder de Dios y yo le decía bueno creo que el amor de Dios no hace nada indebido así que cualquiera sea la decisión de Dios Dios es amor y Dios es justo y Dios es bueno y es perfecto y el pastor Andrés me decía saludos allá en Chile él me decía Dios te enseñará a vivir sin ella y esas palabras fueron para mí poderosas y Dios te enseñará a vivir como cada uno de los que estamos aquí hemos o alguno de los nuestros duermen sea papás sea mamás sean hijos sean hermanos sean nietos pero creo que Dios nos ha enseñado a vivir y entonces veo aquí el apóstol Pablo diciendo consolados con estas palabras porque entonces Dios entonces esos dos deseos ¿te lo dejo? ¿o me lo llevo? ¿quién va a ser más feliz? ¿y quién lo va a ser más feliz? ¿o la va a ser más feliz? ¿no soy yo el Señor? ¿tú Dios? por eso el apóstol Pablo dice no quiero hermanos que ignores acerca de los que duermen estaremos y nosotros también porque dice los que no tienen esperanzas los que no tienen esperanzas saben que nunca jamás los volverán a ver o sea nosotros no debemos decirle adiós debemos decir hasta pronto nos vemos pronto como dijo David cuando murió su hijo ustedes saben que él ayunó oró mientras él estaba vivo para ver si Dios tenía misericordia porque Dios puso una disciplina en él ¿qué dijo David? cuando murió hasta sus servos se sorprendieron bueno cuando estaba enfermo dice este hombre lloraba ayunaba no comía estaba muerto ahí no se atendía a nada dice y ahora que le digamos que el niño murió dice wow este hombre se va a matar no dice así pero interpreto que es lo que quisieron decir este hombre se va a matar y él mire la actitud que hace él dice bueno dice ya cuando yo estaba vivo hice lo que tenía que hacer ahora dice él no puede venir a mí pero yo un día volveré a él ya tenía corazón de Dios tenía percepción de Dios por eso nosotros no debemos entristecernos no que no hagamos un luto eso no quiere decir la Biblia la Biblia dice vamos a ir ahorita allá que hicieron el primero que hizo y tenía la promesa de la resurrección a quien fue el primero que le hizo la promesa vamos a ir a pensando en eso segunda de Pedro capítulo 4 fíjense que a partir del Nuevo Testamento ese lenguaje ya se hizo común en los apóstoles segunda de Pedro 3 capítulo 4 fíjense que el mismo Jesús cuando va a resucitar a Lázaro le dicen los apóstoles los discípulos que son los apóstoles dice pero Lázaro ha muerto y él dice no duerme y ellos dicen no ha muerto y desde ahí se empieza a tomar el lenguaje duerme para Dios es duerme ¿cuántos de nosotros después de un día de una jornada tan grande de trabajo cansancio de estrés de fatiga o de circunstancias que nos agobian ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? ¿qué es lo que mejor nos cae? después y yo he platicado con uno de los siervos en estos días acerca de eso y le decía creo que en el caso de los ministros que desde el sábado aquí a las 6 de la mañana los que vienen a la intercesión y luego viene el domingo o desde el jueves con los ensayos luego el otro día usted mañana se levanta al trabajo luego viene el sábado y luego viene el domingo viajar de poquipsi para allá y el lunes el trabajo pero ya el domingo en la tarde usted lo que quiere es descansar y a veces después de todo ese ajetreo usted que hace pasaron a veces 8, 9, 10 horas si le dio ese tiempo y usted se abre los ojos y dice wow ¿qué fue lo mejor para usted? ¿seguir viviendo parado o que haya dormido? por eso el apóstol le dice hermano no quiero hacer que los que duermen ¿qué es mejor entonces? que estén viviendo sufriendo los embates de esta vida y aún cuando cuando se van los nuestros entonces si los extrañamos y quisiéramos recompensar todo ese daño lo que no hicimos que cuando estaban aquí dice ah pelea uno con ellos los maltrata dependiendo del esposo a la esposa a los hijos y después cuando se van dice ¿valió la pena? ¿valió la pena estar peleando? ¿por qué no lo tengo aquí? y entonces ¿qué es mejor? que duerma ¿no? después de que usted duerme ¿qué siente? esa recarga y pasó así a veces son 8 o 10 horas o 7 horas 5 horas en las que haya podido dormir y usted ¿cuántas gracias da Dios porque amanece o pudo dormir ese tiempo? dice wow me siento recargado siento otra vez la mente con claridad puedo ir otra vez a emprender el viaje puedo otra vez relacionarme con la esposa con los hijos dependiendo del día que haya tenido usted lo podemos aplicar de muchas maneras o sea a veces usted tuvo un día muy estreso no se puede ni comunicar tuvo un problema con la misma esposa con los mismos hijos o con el trabajo lo agobia y lo que no quiere saber es de nada ni de nadie lo que mejor que quiere es cerrar su puerta y acostarse y eso es mejor que nada entonces es lo que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo es mejor que duerma o no es así pero fíjese que y ya en el Nuevo Testamento los apóstoles siempre adoptan ese lenguaje dice no ignoran acerca de los que duermen según Pedro 3 versículo 4 y diciendo donde está la promesa de su advenimiento que está hablando de los que se burlan de la venida del Señor porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación entonces está diciendo que nuestros padres y a quien se refería Pedro acerca de los padres Abraham Isaac y a Jacob Jesús mismo dice Dios no es un Dios de muertos sino de vivos cuando le vienen a hacer la pregunta sobre la resurrección y se refiere a Abraham Isaac y a Jacob y el mismo Abraham el mismo Abraham a quien Dios le hace la promesa llevando a su hijo y mostrándole que iba a haber resurrección el mismo hace duelo dice que cuando murió su esposa Sara dice que también hizo duelo por ella también la lloró o sea que es sano llorar es saludable llorar yo cuando alguna hemos experimentado o experimenta le digo tienes que tener un luto saludable es importante hay gente que es muy loca muy aparentemente espiritual le dice ¿por qué llorar? ¿por qué entristecerse? vamos a decir no, no la Biblia dice enseña que Abraham lloró dijo compró la prueba la cueva de Macpela y dijo ahora déjeme llorar a mi muerta los patriarcas lloraron a Isaac a Jacob José a José por 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 estaba viendo que por por Moisés y por Aarón se usó el otro 30 días en Israel 30 días mis hermanos o sea que no hay una contradicción en la palabra el apóstol Pablo dice no quiero que se entristezan por los que no como los que no tienen esperanza porque a ellos y si Dios me lo permite aplicarlo ahorita para alguien para que ellos tengan esperanza los que no tienen esperanza son aquellos que no han puesto su fe en Jesús no es que creen en Dios porque dioses hay muchos cada religión tiene su Dios pero Jesús dijo creer en Dios creer también en mí yo soy la resurrección y la vida no hay tal cosa como que creas en Dios sin aceptar a Jesucristo para tener la vida de resurrecciones por eso dice que Jesús murió y resucitó o sea de la única manera que puedes tener esperanza y consolación eterna y volver a ver a los tuyos es cuando esa persona o cuando tú has aceptado a Jesús porque hay familias donde hay no lo sé exactamente todo pero hay gente donde familias donde una persona se aceptó al Señor y otros no aceptaron al Señor entonces esos que no aceptaron al Señor no los van a poder ver en la presencia del Señor la Biblia es clara dice que una vez que la persona muere viene el juicio aceptaste a Cristo en la presencia del Señor Jesús lo dijo el que no cree en mí dice que la condenación y la ira de Dios está sobre él y va al lugar de fuego donde el gusano nunca se apaga o sea que el que sabe más que todo la separación y que la ha experimentado porque Jesús la experimentó en la cruz por seis horas la total ausencia de Dios el hombre Dios mismo lo sabe por eso envió a Jesús y aquel que no ha aceptado a Jesús hoy es el año de las oportunidades y cada día es un día de salvación Dios quiere que tú vengas a él para que tengas una esperanza y no te entristezcas cuando te pase porque entonces aquí dice que nosotros no debemos entristecernos porque le diríamos hasta pronto te veré pronto porque esa persona yo también he creído en Cristo pero la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón aunque esté en la iglesia hay gente que viene en la iglesia pero no tiene a Cristo en su corazón necesitas a Jesús en tu corazón necesitas la resurrección ¿qué es la resurrección? la resurrección está más allá de la vida la vida es la existencia del hombre no estoy hablando de vida eterna la resurrección es la que vence la muerte la resurrección fíjese Jesús dijo dos cosas y eso es la resurrección y la vida hay una diferencia entre esas dos cosas la resurrección es el poder que vence a la muerte el que les esté dice que cuando venga ese día nadie puede evitar esa cita con la muerte y para eso no hay tu dinero tu fama tu fortuna tu capacidad tu 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 interés tu estatus tu estatus tu estatus social nada nada de eso te va a evitar que la muerte no te lleve tú eres el magnate o el que tiene tantos millones tú eres el que fuiste el presidente de tal que lograste tal cosa que hiciste tal invento o sea pecaste me perteneces la muerte y el único que tiene las llaves de la muerte el poder de la muerte la resurrección es Jesucristo así que los primeros que hicieron ese ese luto saludable fue fue Abraham Isaac y Jacob vamos a ir ahorita para allá vamos otra vez a Eclesiastes porque ahí empezamos déjenme ver el tiempo nos queda todavía medio 40 minutos Eclesiastes somos las 9.23 tenemos que estar aquí a las 10 ¿verdad? hay que aprovechar bien el tiempo amén dice aquí donde nos está que les haces capítulo 7 mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento ¿usted cree que es mejor el día de la muerte que el día de su nacimiento? ¿qué piensa? vuelvo a repetir entonces ¿quiere morir? hemos pensado entonces yo me puse a pensar mucho en esto dije señor tú me estás ¿por qué tú me estás hablando a mí de esto? perdón Andro me acordé de mi pastor Manolo él decía estoy listo y él siempre lo decía estoy listo decía y dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón ¿a cuántos funerales hemos asistido en este tiempo mis hermanos? ¿o a cuántos no hemos asistido? ¿a cuántos funerales ha habido entre nosotros ahora? ¿y a cuántos hemos asistido? ¿o a cuántos no hemos asistido? ¿y por qué no hemos asistido? por miedo o temor y si asistí dice aquí entonces yo puse mi corazón vamos a leer otra vez dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete ¿qué prefiere usted que lo inventen a un barbecue? donde hay sol donde hay playa donde usted se va a tirar ahí de panza y va a tomar su refresquito o que le digan vamos a la casa del luto dice que el que vive lo pondrá en su corazón pocas veces nosotros aunque vamos a un funeral salimos puede ser que seamos pastores y vayamos y ministremos salimos sí consolamos abrazamos estuvimos ahí pero ahora pusimos el corazón mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón algún día les contaré todo el proceso que Dios me ha hecho pasar a veces ustedes ven a los pastores aquí pero Dios nos pasa por muchas cosas yo he pasado por cuando llegué a esta nación pasé por un desierto completamente por un desierto literal y por un desierto también donde me quedé sin nada no conocía a nadie después a los tres meses que yo llegué aquí empecé a asistir a una iglesia pero a esos tres meses o ese año completo fue completamente desierto cerrada las puertas cerrada las puertas tenía menos 50 dólares y como no había trabajo no me quería andar a trabajo usted sabe uno es emigrante y todas esas cosas bueno dije bueno cuando ya empecé a ir a la iglesia dije bueno si no hay trabajo afuera y no hay comida adentro bueno hay paz espiritual hay pan espiritual y hay trabajo en la palabra y me metió Dios en unos ayunos donde decía bueno ya no hay dinero bueno pero hay comida aquí ahí genuinamente canté ese cántico que dice Cristo yo te amo y puedo decir que con vida que es mejor el pesar que la risa así que si tú estás pasando por una prueba disfruta tu prueba disfrútala no hay nada como cuando Dios te mete en una situación porque ahí es cuando más ves a Dios en estos días mis hermanos es cuando he visto más siempre lo he visto pero hoy lo he visto hoy más que nunca mis hermanos lo veo hasta en los cuervos como dice que Dios en este tiempo ha usado a todo mundo para consolarme o sea y he disfrutado mi prueba o sea no hay otro tiempo como ese tan precioso porque cuando viene la prosperidad la bendición pues todo está normal todo está tranquilo verdad y adoramos a Dios pero no es lo mismo cuando viene cuando viene Dios permite la aflicción como oraba Pastor Luis hace unos momentos cuando viene la aflicción porque dice aquí que entonces dice el rostro dice aquí la tristeza del rostro enmendará el corazón sana el corazón Dios está haciendo te está dejando ver algo que tú no habías visto de ti que falta lograr en ti y está diciendo aquí que cuando una persona muere o en el lenguaje en este tiempo cuando vas a la casa del luto entonces dice debes poner tu corazón ahí y sigue diciendo el corazón de los sabios está en la casa del luto más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría entonces dice que es mejor que tú vayas allá y que mires que allí termina el fin de todo hombre ahí terminó todo y deberíamos preguntarnos ¿valió la pena pelear tanto con el esposo? ¿valió la pena tanto pelear con la mujer? ¿valió la pena tanto los hijos con los padres o los padres con los hijos estar en amistad en pleito? ¿valió la pena afanarme tanto en aquello que nunca logré o que nunca se puso o que Dios no me mandó o que era imposible? ¿valió la pena esforzarme en las cosas que no tienen sentido no las cosas que tienen peso eterno que son los propósitos de Dios pero ¿valió la pena? Dios quiere que pongamos hoy nuestro corazón nosotros no sabemos lo que va a acontecer nos va a acontecer saliendo de esa puerta o el que está ahí viendo el internet no sabemos lo que va a acontecer no podemos no podemos tener una seguridad tenemos seguridad de que Dios determinó nuestros días y nuestras horas nuestros tiempos y nuestros todas nuestras vidas pero en sí nosotros ojalá pudiéramos tener la oración para pedirle a la señora avísame el día como le dijo a Ezequías ordena tu casa porque vas a morir y los apóstoles también el apóstol Pedro dice yo ya pronto voy a estar ausente del cuerpo ves tenía claridad voy a estar ausente del cuerpo el apóstol Pablo dice pronto dice me está preparada dice he guardado la fe he acabado la carrera dice me está preparada la corona ya el Señor me ha dicho que pronto volveré con él fíjese pronto volveré con él y él ya no rehusaba hay que tener nosotros no ignorar porque la enseñanza es tampoco hermanos que ignoréis que no ignoremos porque causa una persona muere y pero también que nosotros tenemos esperanza que nosotros si alguno de nosotros faltara el día de mañana dijéramos lo volveré a ver lo volveré a ver así como vienen ahora otros pastores de España y para estar aquí por no sé cuántos días pero nosotros tenemos esperanza lo volveremos a ver bueno tal vez nos conectamos entonces por allá Radio Vida TV verdad allá y lo veremos ahí ministrando y lo volveremos a ver pues así nosotros lo volveremos a ver en la eternidad que Dios quiere consolar su corazón así el que no esté el que ha dormido en la presencia está durmiendo y lo volverá a saber mi hermano por eso Dios mismo que experimentó eso por eso ahora podemos entender como Dios escribe el Apocalipsis dice Dios enjugará toda lágrima no habrá más llanto ni más dolor las cosas viejas pasaron todas son nuevas hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último el que vive y estuvo muerto el que tiene las llaves del Hades nosotros tenemos una esperanza firme Cristo se levantó de entre los muertos para asegurarnos que como Él se levantó tendremos un cuerpo semejante al de su gloria dice la palabra le amamos sin conocerle pero mientras sucede eso dice aquí que nosotros debemos poner el corazón y mientras sucede eso si nosotros entonces asistimos a un funeral o asistamos a un funeral entonces pongamos el corazón y salgamos de ahí reflexionando ¿qué estoy haciendo? vamos otra vez a en segunda de corintios si no mal estoy donde dice que nosotros estando ausentes procuramos serle agradables al Señor hay un mensaje también de nuestro pastor donde dice actuar por amor al honor ¿verdad? que habla de ese pasaje también actuar por amor al honor muy poderoso está en segunda de corintios capítulo 4 versículo 6 dice así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo dice que estamos en el cuerpo o sea que tu cuerpo allá adentro habita un alma un espíritu y un alma y esos son eternos o sea que usualmente esa persona el cuerpo solamente dice que este cuerpo no obstante se va desgastando ese cuerpo se tiene que desgastar nuestro cuerpo se va desgastando la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo el pastor Rafael ilustra ¿dónde está el pastor Rafael? ahí está él ilustra que cuando cortamos una flor ¿verdad? dice que así el hombre dice cuando se corta una flor dice y la pones ahí en tu en tu florero dice que esa florecita cuando la cortan del capullo la pones y por un momento tiene vida y florece pero a los pocos días vas declinando se va marchitando pues así en otro cuerpo también fuimos separados y Dios nos ha dado la promesa pero debemos no debemos ignorar que este cuerpo a final de cuentas va a perecer pero tú eres eterno alguien ilustraba diciendo usted se ha puesto un guante algún día usted se ha puesto un guante algún día ya sea para lavar los trastes por el frío para trabajar pero usted no es el guante usted es lo que está dentro del guante la mano ¿verdad? o sea usted le pone el guante pero ese nomás en ese momento es el caparazón se desgasta y lo saca pero aquí está eso es usted usted es eterno vive duerme así que cuando alguien está enfermo diga no yo no estoy enfermo mi cuerpo está enfermo no niegue tampoco que la fe no niega la realidad diga no mi cuerpo está enfermo Jesús cuando venían él no cuando venían a decirle que lo sanara le decía ¿qué quieres que haga? dice que estoy ciego él no le decía no digas que no estás ciego o no digas que no estás enfermo no él dice ¿qué tienes? estás enfermo ahora bueno la fe no niega la realidad y si había propósito y estaba en su voluntad lo sanaba pero entonces nuestro cuerpo si se llega a enfermar el cuerpo que está enfermo tú no estás enfermo ¿verdad que es así? o sea no se enferme usted mentalmente espiritualmente su cuerpo está enfermo usted no está enfermo su cuerpo está incapacitado usted no está incapacitado desde ahí cuando vuelvo a repetir cuando mi esposa estaba en el hospital yo decía yo quisiera estar en tu lugar y yo decía si yo estuviera enfermo en esa cama estuviera leyendo la Biblia clamando ahí orando predicándole a estas enfermeras ¿por qué mi cuerpo está enfermo? no ignora el dolor sé que el dolor es duro pero ahí o sea por eso disfrute su prueba su cuerpo está enfermo usted no está enfermo leemos otra vez dice pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo ¿ves? dice quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ella ha hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ahí viene la otra parte dice que es mejor ir a la casa de luto porque ahí termina la obra de todo de todo hombre entonces hay que poner el corazón para decir ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿cuándo voy a ser el próximo? ¿cuándo va a ser el próximo? que van a venir a ver la cara ahí y decirle hasta pronto entonces si pongo mi corazón ahí dice que mientras estoy en este cuerpo dice que voy a estar con Cristo si es verdad y Dios me va a hacer feliz y yo voy a estar feliz pero también dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo hoy no está hablando de perdición aclaro para aquellos que dicen ves te vas a perder no ahí no está hablando para los que han aceptado a Cristo el trono blanco es para los que no han aceptado a Cristo para que sean juzgados por sus obras sus propias obras los condenan nosotros Cristo ha hecho una obra a favor de ti y mía para darte vida eterna pero dice que te va a pedir cuentas de la esposa que te dio del esposo que te dio de los hijos que te dio del dinero que te dio de la salud que te dio mayordomía o sea Dios va a pedir cuentas de tu mayordomía del ministerio que te dio como la administraste o escondiste el talento porque entonces va a decir entra al gozo de tu Señor claro va a ser feliz la presencia pero en cuanto a después a recompensa nosotros debemos pensar por eso Pablo dice no quiero que ignoren o sea no solamente piensen que yo me voy a morir o que porque hay gente que dice bueno yo de todos modos me voy a morir pero como te vas a morir o sea hay gente que no cuida su salud es mala administradora con salud y toma o es diabético usualmente los cristianos solamente condenan al que fuma al que toma o al que es drogadicto pero también el azúcar si eres diabético es lo mismo es lo mismo si estás malo de la presión baja o alta que es con la sal si estás come y come sal no puedes decir todo el mundo me voy a morir ok pero como te vas a morir yo tenía un primo que él él quería morirse él no había aceptado a Cristo pero él comía como si quisiera morirse tenía diabetes y tomaba y comía pero queriendo se moría y él lo decía y yo cuando hablaba por teléfono le decía mira yo no te puedo negar la verdad sin la realidad un médico cuando tú vas a un médico te diagnostica tiene cáncer tiene cáncer tiene que someterse al tratamiento allá de usted si no no le puedo dar un desenfrío y engañarlo entonces yo le decía yo soy ministro del evangelio y tengo que decirte que cuando tú cierras tus ojos vas a ver un mundo espiritual de las tinieblas o de la luz y tengo que decirte que mientras estés aquí yo tengo la obligación de presentarte a Cristo y que tú tienes un buen mayordomo porque aunque tú aceptas a Cristo y te vayas con Cristo tú vas a dar cuenta de tu salud también y vas a dar cuenta de esa esposa que estás haciendo sufrir y de esos hijos que están haciendo sufrir por eso dice por eso dice que no ignoren entonces va a la casa de luto y pon tu corazón ahí y sal no solamente ay pobre hermano ya se quedó sin ese no ahora tú también por eso dice el apóstol no quiero que nosotros ignoréis hermanos vamos a estar y vas a ser feliz Dios te va a hacer feliz pero también te va a pedir cuentas entonces Dios quiere como el pastor lo dijo hace rato mientras él dijo hace rato recordándolo el año de las oportunidades Dios nos está dando la oportunidad de nuestra mayordomía Dios le dio si lo aplicamos al ministerio a cada uno le dio un don y un talento y sé que muchos como aquí como en las naciones no sé como estamos allá en España pastor que muchos que Dios los ha llamado y testimonio andan por allá desanimados descontrolados desorientados usualmente cuando una persona el familiar no está pasa eso se desorienta por eso el apóstol Pablo dice no ignores la mayoría de la gente se desorienta y ahora qué pero aplicándolo aquí ahora dice que comparecemos ante el tribunal de Cristo y entonces le daremos cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo el más interesado en que vengas a Él es Dios pero también quiere que entres al gozo de tu Señor también quiere que administres Él nos dio una tarea ¿cuántos estamos esperando a la venida del Señor? ahí lo dice todos ahora ¿cómo la estamos esperando? ¿estamos poniendo diligencia en lo que nos delegó? digo estamos porque estoy incluyendo no les dicen no están estamos estamos poniendo diligencia cuando nosotros nos presentemos al Señor ¿qué cuenta le vamos a dar de ese esposo de esa esposa de sus hijos de esos nietos de ese trabajo de esa salud de tu dinero ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? y mientras estamos aquí entonces ¿habrá valido la pena entonces pelear tanto? haber hecho tantas cosas que no tenían sentido ¿cuántos si lo aplicamos no sé Dios me lo pone a aplicar no porque yo lo quiera en existencia en el matrimonio porque aunque sé que Dios está hablando como en otras administraciones que también Dios da a través de los pastores de lo que nos está hablando ¿valdrá la pena decir dejo esto cuando sé que no sé si acontece mañana algo en mi vida y Dios me deberá y la esposa que te di y los hijos te di y el hermano que te di como le dijo a Caín ¿dónde está tu hermano? y el ministerio que te di y la obra que te di que hicieses ¿dónde está? vemos una una actitud correcta volvemos a los padres Abraham Isaac y Jacob Dios los llamó a hacer una tarea les da la promesa de la resurrección y nosotros vemos también déjenme ver ese encuentro yo tengo las notas aquí para más rápido en ese 53 vamos a leer desde el Génesis 49 28 en adelante dice todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo este es Jacob que sabe que no ignora que sabe que va a partir pronto les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo voy a ser reunido con mi pueblo fíjese yo voy a ser reunido pronto con mi pueblo los apóstoles decían pronto estaré con el Señor estoy ahora dice el apóstol Pedro estaré dice después ya ausente de este cuerpo y pasaré con el Señor pero mientras estoy aquí tengo que hacer una obra yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Mambre en la tierra de Canaán la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura estaré haciendo referencia a su papá que su papá pensó aún en los hijos ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer ahí también sepulté yo a Lea la compré del campo la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ete y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos fíjense iba a morir y antes dice que se preocupaba por dar una heredad por dar mandamientos dice a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres Abraham Isaac y Jacob entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó había un luto ahí ¿verdad? vamos a ver la muerte de José vaya a Génesis 50 15 para adelantar vamos más para abajo Génesis 50 24 y José dijo a sus hermanos yo voy a morir no ignora ¿verdad? la enseñanza es no quiero hermanos que ignores José dice yo voy a morir Jacob dice voy a ser reunido con mis padres seguridad de la promesa ellos tenían la misma promesa dice más Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra de la que juró Abraham a Isaac y a Jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto a todos nos va a acontecer y si nos va a acontecer ¿qué vamos a hacer antes de que nos acontezca? déjenme ver si encuentro las citas anteriores estaba viendo que también Adán el primer hombre que murió también Abraham dice que vivió 930 años pero la la enseñanza también aquí ahorita es ¿qué hacemos entonces mientras estamos en el cuerpo entonces? no sé quisiera concretamente mirar lo que el corazón de Dios quiere decir hoy yo mismo decía Señor esta palabra pero si yo tengo los otros mensajes ya listos y puedo ya exponerlos pero me vino así tan fuerte una y otra vez una y otra vez una y otra vez y dije bueno yo no yo no soy el dueño del alimento me someto a ti déjeme buscar vamos a Génesis 23 1 fue la vida de Sara 127 27 años tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriad Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla es sano que usted llore es sano que llore sería insano que usted no llore debe llorar la ausencia la partida la amputación es sano fíjese el apóstol Pablo dice no quiero que ignores no quiero que se entristezcan pero no dice no quiero que lloren o no quiero que hagan luto ¿verdad que no dice así? dice no quiero que ignoren llorenlos pero también hay un luto hay un tiempo de luto y tiene que ser saludable sabiendo que si esa persona aceptó al Señor está mejor con el Señor y que mientras yo me quedo aquí entonces yo tengo una tarea que cumplir mientras pasaba el proceso también mi esposa cuando ella partió me dijo me decía mi madre estaba aquí vino y creo que ella me está viendo ahora y ella me decía buena tú estás solo aquí yo no sé cómo tú vas a ser yo veo que los hermanos te apoyan mucho pero tú tienes tu casa en México tengo mi casa en México es su casa también cuando quieran ir para allá me dicen y pueden llegar y ella me decía te recomiendo ahí están tus hermanas nosotros te podemos ayudar allá tienes ahí un montón de manos y por un momento fui tentado a decir bueno que eres lo más lo más lógico y lo mejor que está dentro de mi familia que me ayude prácticamente no tengo aquí familiarmente son mi familia en Cristo y vale más la familia en Cristo y ellos también han aceptado a Cristo pero lo que quiero decir es que para lo más lógico es bueno me voy de donde soy ya la gente me conoce allá puedo tener inglés busco una iglesia y puedo tener un trabajo hasta mejor ahora me voy para allá pero entonces me sentí y dije señor no puedo perder la dirección no puedo confundirme no puedo desorientarme y Dios me puso a meditar yo te traje aquí y donde te puse y que te puse y te he apartado para mí entonces no te puedes desorientar no te puedes ir porque entonces sería desleal a la causa de mi señor y a mi pastor y a los pastores y a todos ustedes que han estado conmigo porque Dios nos pedirá cuentas mientras estuvimos en el cuerpo mientras estuvimos aquí y no me puedo ahora descarrear mucho menos hay gente que por debilidad por no tener claridad he conocido de hermanos en la fe que no digo aquí personalmente en otras iglesias donde se tiran al alcohol se tiran a la a tomar se alejan de la iglesia y entonces por eso el apóstol Pablo dice no quiero que ignores o sea la causa todos tenemos que acontecer pero está mejor con el señor y tú tienes una tarea para estar aquí mientras vamos a buscar la muerte y sepultura de Abraham Génesis 25 7 estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela en la hereda de Efron hijo de Soare Teo que está enfrente de Mamre heredad que compró Abraham de los hijos de Ed ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve hay algo más que aplicar pero no ahora es la bendición algo pasó cuando cuando murió Abraham entonces dice que Dios bendijo a Isaac hay otro mensaje que después ahí se está cocinando porque entiendo que cuando un patriarca muere cuando entonces viene una nueva generación se desata una nueva cosa también no voy a entrar ahí en ese tema ahora pero si se desatan nuevas cosas ahí que pasa cuando muere el padre el patriarca principalmente ya sea de una familia de un ministerio ahí se desatan otras cosas por eso no podemos desorientarnos y dice entonces volviendo aquí entonces que nosotros debemos entender que a todos nos va a acontecer así le aconteció a Abraham a Isaac a Jacob a Moisés a Aarón y cada uno de nosotros mis hermanos un día no sabemos cuándo de enfermedad de viejos todos quisiéramos lo ideal para todos es ver a nuestros nietos encomendar allá que nuestros hijos estén verlos que ellos ya están se valen por su propia cuenta que han aceptado al Señor que están sirviendo a Dios que es lo más importante ¿verdad? pero solamente el día y la hora la sabe el Señor muchas veces nosotros estamos esperando escatológicamente y buscando si este es el anticristo si este es el tiempo si esta es la situación pero nosotros debemos aunque no estoy diciendo que no debamos hacerlo lo que estoy diciendo es que nosotros debemos asumir responsabilidad en el cuerpo y con el cuerpo que es la iglesia y con lo que Dios nos entregó vuelvo a repetir la esposa el esposo los hijos la familia la salud todo eso aprovechemos amemos a los que tenemos a nuestro lado amemos a nuestros hermanos amemos a nuestros pastores disfrutemos de la vida en el sentido de la palabra del Señor amén fíjense que hay gente que quiere vivir hay gente que quiere vivir está hablando de limpio porque hay gente que quiere vivir pero para que quiere vivir vamos a ver vamos culminando y con esto creo que vamos a terminar en el libro de en los evangelios en la muerte cuando Jesús está siendo crucificado ustedes saben que hay dos dos ladrones al lado de Jesús y mire que al lado de los dos ladrones los dos ladrones en ese momento tienen una cita con Jesús algo que yo veo en la palabra dice en el libro de Job si no mal estoy dice que que antes de que el hombre perezca Dios siempre le habla por sueño por visiones la misericordia Dios siempre hasta el último minuto le da la oportunidad Jesús en la cruz tenía una cita con los dos y esa cita era para que él estando ahí decía que la gente decía baje que se baje crucifícale y decía si eres el hijo de Dios sálvate a ti mismo y te creemos y hubo una reacción hubo una decisión que tomaron para bien o para mal para bien el que dijo tú ni muriéndote le dice de esquina a esquina al otro tú ni muriéndote te arrepientes hay gente que se está muriendo y quiere vivir no para cumplir propósito quiere vivir para seguir haciendo malo porque ese le decía bájate y te creo pero no le decía para arrepentirse para yo seguir haciendo mis tonterías porque era un malhechor yo no sé hasta qué grado era pero se crucificaban a los más terribles era yo creo rebelde contra la nación era rebelde contra sus padres era un ratero pero Dios le estaba dando la oportunidad porque los dos los dos estaban igual porque dice a la verdad nosotros dice el otro a la verdad nosotros nuestros pecados nos alcanzaron y nos han traído hasta aquí y merecemos el castigo pero este justo ningún mal hecho y estaban Jesús estaba crucificado y Dios también y Dios espera así de los que no tienen esperanza porque no han recibido a Cristo que así reciban al Señor con los brazos abiertos rendidos a la verdad nosotros hemos hecho lo malo dice este justo no ha hecho nada malo ni aún así muriéndote te arrepientes cuánta gente hoy se está muriendo y no se arrepiente cuánta gente hoy está en los hospitales o se está muriendo y no se quiere arrepentir tampoco pero Dios le quiere dar una oportunidad porque hay una cita para contigo hoy si estás por internet estás en tu casa hay una cita Dios espera que así como esos dos rendidos como el otro que estaba rendido dijo Señor acuérdate de mí con usted en tu reino recibiéndolo con los brazos abiertos y Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y no hay nada más hermoso que en esta vida tú hagas las paces con Cristo no hay nada más hermoso que pueda hacer el ser humano que reconciliarse con su Dios volver a su creador hacer feliz a su creador y como consecuencia será tu felicidad también y no hay nada más hermoso porque ese día te va a llegar y no puedes ignorarlo no puedes quitarlo no puedes ignorarlo no vas a poder pelear con la muerte ya hay uno que peleó en el Calvario en el Golgota Jesucristo y la venció cantamos hoy Él es el vencedor cantamos hoy resucitó resucitó así que termino por esta parte del tiempo nos ha avanzado Dios quiere darle una oportunidad a aquel que no ha aceptado al Señor también porque el Señor así me lo hizo ver los que no tienen esperanza son aquellos que nunca van a volver tal vez en tu familia hay quienes han aceptado a Cristo y tú no y dice ahí que los que no tienen esperanza es que no van a poder decir nos vemos pronto te veré también porque yo también tengo esa esperanza y de la única manera que tienes esas esperanzas es aceptando a Jesucristo que el que murió resucitó por ti para justificarte para hacer una obra hermosa contigo lo más hermoso que puedas hacer en esta vida es aceptar a Jesús en tu corazón y caminar con Él por toda la eternidad lo más triste la separación y la muerte eterna será cuando Jesús pronuncie esa palabra que dijo apartados de mí malditos no los conozco nunca más volverás a ver a tu Creador se cerrará la puerta el tiempo dará la vuelta y todos los que la recibieron irán con Él y tú te quedarás allá en la eternidad sin Él porque en sí la muerte la muerte es la separación entre Dios y su Creador esa es la muerte la separación entre Dios y su Creador pero nosotros tenemos esperanza Dios les bendiga amén ¿qué hacemos mientras estamos en el cuerpo? la vida es una oportunidad para ganar una que no termina nunca amén Dios nos llevó por la palabra ¿no? este algunos dirán eso es un tema de funeraria no mis amados yo creo que si Dios movió a su Cierro de esa manera hablarnos de algo que es que miren a veces hablamos del nacimiento de Jesús en Navidad y hablamos de su muerte en Semana Santa y hablamos de esto en la funeraria pero debiéramos hablar del nacimiento de Cristo todo el año y de su muerte todo el año de su resurrección no solamente el día de la resurrección porque si hay algo que necesitamos como siempre que voy a funeraria yo digo yo no vine a hablar del muerto yo vine a hablar del Dios del muerto que ahora está vivo allá en la presencia y yo digo este no me puede escuchar pero ustedes me pueden escuchar y el mensaje no es para él o para ella es para ustedes mientras estamos en el cuerpo hay que aprovechar ahora que estamos en el cuerpo y entender por qué morimos y dónde vamos y tener esa seguridad para no vivir desorientados no vivir dando traspiés sino que tengamos una guianza estamos muy apegados al cuerpo amados él entró en ciertas áreas que me hizo pensar que por qué uno no se quiere morir porque amamos demasiado esto el cuerpo mientras estamos en el cuerpo estamos aferrados al cuerpo así yo quiero ser espiritual pero no queremos la vida espiritual Dios es espíritu amén Dios no está preocupado porque no se ve él es espíritu los que son espíritu lo ven el que anda en el espíritu ve a Dios amados amemos lo que Dios nos ha enseñado vivamos con esperanza y con seguridad que Dios nos ayude porque el miedo el temor la inseguridad está en esta carne adánica pero en el espíritu hay seguridad porque es el espíritu que recibimos de seguridad de fe de dominio propio déle un aplauso Señor amén gloria a Dios voy a extender la mano y voy a orar y después voy a decir a los músicos que pasen y no los voy a detener más porque llegó el tiempo de partir pero extiendan a la diestra vamos a levantarnos amén yo sé que usted se quiere quedar aquí pero hay que irse hay que trabajar y hay que descansar amén vamos a ¿cuántos aprecian la palabra? gracias gracias porque Dios le dio al cielo el don de la enseñanza y nos va llevando y uno y se abren tantas puertas y tantas ventanas y tantos ángulos donde ver tantas cosas amados nos hablaron de una realidad el que vive dice sabe que ha de morir todos los que viven saben que ha de morir vivimos como si nunca nos fuéramos a morir hay que estar preparados para ese día ¿por qué? ¿por qué? hay que estar preparados porque me voy a perder no, 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 no no, no, no Jesús decía he acabado la obra que me diste que hice ese y Pablo decía dijo lo mismo he acabado la carrera he guardado la fe no es que me muera es si yo terminé oigan bien con la muerte tiene que terminar el propósito que tremenda revelación con la muerte tiene que terminar el propósito el que se muere sin terminar el propósito entonces no vivió para el propósito pero el que muere habiendo terminado la obra que vino a ser en este mundo se va feliz no es irnos sabemos que nos vamos el asunto es habiendo terminado todo levante su diestra padre gracias porque nos hiciste tocar y palpar una realidad una realidad vivimos tan ocupados tan absortos tan concentrados en las demandas de la vida que ignoramos que ese día va a llegar que esa cita con la muerte va a llegar algunos se intimidan oh Dios pero tenemos esperanza tenemos seguridad Señor mientras estamos en el cuerpo como dijo Jesús mientras mientras haya luz trabajemos mientras haya luz luz es la oportunidad de Dios hay que obrar durante el día el día es el tiempo que Dios nos da de la parte clara que es la vida la parte la noche representa la muerte el día representa la vida mientras dure el día hay que trabajar viene la noche donde no se puede hacer nada y dice Pablo somos hijos de la luz y del día no de la noche ayúdanos a obrar Señor gracias por la palabra nos vamos en paz Señor meditando en estas cosas padre no es vivir es saber vivir es saber vivir nosotros no decidimos nacer tampoco decidimos morir pero podemos decidir para quien vivir y ya lo hemos decidido ayúdanos a vivir Señor a vivir al máximo cumpliendo ese propósito gracias por la palabra llévanos bien a nuestros hogares danos una noche feliz un día nuevo mañana y si fuera el último Señor ayúdanos a decir como Jesús consumado es gracias en el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!